El ejército libio se desplegó este lunes en las calles de Trípoli, intentando ponerle fin a los enfrentamientos entre grupos armados y milicias de la capital y de la ciudad de Misrata. Trípoli se encuentra prácticamente paralizada desde el viernes pasado. Los grupos armados desafían al poder y siembran la anarquía en un país que no tiene todavía ni policía ni ejército profesionales. Tras la caída de Muammar Gaddafi, en 2011, el gobierno libio usó a las milicias que habían luchado contra el régimen, entre ellos varios grupos islamistas, para intentar garantizar la seguridad del país. Pero el plan de integración de estos jóvenes combatientes en las fuerzas regulares fracasó. El despliegue excepcional del ejército, todavía en formación, fue ordenado por el ministro de Defensa. Desde que comenzaron los enfrentamientos, se han producido más de 40 muertes.